¿Qué tal a todos? Alex, ¿alguna vez has querido hacer algo, sin embargo, te quedas esperando a que alguien te llame? ¿Te quedas esperando a que alguien te invita a la fiesta o a que alguien te diga que ya vamos a tomarnos la foto? La realidad es que mientras más apareces en esa foto, más te invitan para estar en la foto. Menos fotos se van a tomar donde tú no estés. Entonces, mientras más estés en el ambiente y en el entorno del cual quieres ser parte, del cual quieres crear algo, más lo vas a crear, más en movimiento vas a estar, más impulsado te vas a sentir, más motivado, más inspirado. El problema es que la mayoría de las veces esperamos a que alguien nos llame, a que si quieres ser actor, de repente alguien descubra tu talento. Si quieres ser actor o estar en el cine, en cualquiera de los medios, tienes que ir a donde hay gente que está haciendo cine. Si quieres ser futbolista, tienes que entrar a un equipo de fútbol. Si quieres ser coach, tienes que juntarte con coaches, ir a eventos de transformación personal. Aquello que quieras hacer, tienes que ir a buscarlo, tienes que ir y meterte en ese círculo, en ese club, en ese ambiente, con esas personas. Hacer algo por ellas, para que ellas hagan algo por ti. Pero no esperar a que solito te llegue. No esperar a que tu amigo o amiga te invite para ir a la fiesta. No esperar a que salga un plan. Tú crea el plan. Tú crea el plan o vea dónde están los planes. Hay muchos planes en este momento. Quiero que relacionemos esto con todo lo que puede ser en tu vida, no únicamente con ir a la fiesta. Pero hay muchos planes, miles, cientos de planes que puedes hacer en este momento en donde vives, en tu ciudad. Sin embargo, ¿qué estás haciendo? Los viernes o los sábados a la noche, esperando a que alguien te invite. Y por eso muchas veces te quedas sin plan. O te quedas con el mismo plan de todos los viernes o todos los sábados, con el mismo plan de la chingada. En lugar de ir y buscar otros planes, tú ir a los planes, aunque no conozcas a las personas. Pero ir metiéndote, ir conociendo, ir llenándote. Mientras más te llenas de algo, más empiezas a hacerlo, más te impulsas, más te motivas. Si quieres más de algo, haz más de eso. Aunque sea sentido común, pero el sentido común no es muy común. Si quieres más de algo, haz más de eso hasta que llegue el punto. Va a llegar el punto en donde la gente va a empezar a invitarte. En donde la gente te va a reconocer por aquello que quieres hacer. Haz un día increíble, comparte el video. No esperes a que alguien te llame, tú llámalos. Roquea y hablamos pronto.